La regidora Rocío Tahuada, junto a sus pares Luis Sánchez y Doris Uriol, presentó serios indicios de corrupción en la gestión de Lidio Espinosa. La regidora denunció que la comuna trujillana contrató en dos ocasiones a la empresa Multiservicio Sabanto para la reparación de maquinaria pesada por un valor superior a los 50 mil soles. Sin embargo, al momento de hacer la constatación del lugar donde se repararon los vehículos, se pudo comprobar que en este lugar, en vez de un taller de mecánica, funciona la librería Arioma. Donde aparentemente hay un taller, figura una librería. Entonces, ¿a dónde están yéndose los autos y los carros que nosotros tenemos? Otro hecho sospechoso es que el propietario de la empresa recién inició sus actividades en enero de este año y nunca contrató con el Estado y tampoco está afiliado al Registro Nacional de Proveedores. Aquí recordemos que nosotros tenemos a dos subgerencias. La subgerencia de servicios generales, la subgerencia de abastecimientos y obviamente tiene que tener el aval de la gerencia de administración y de la gerencia de finanzas porque todo está concadenado. Por el primer servicio de reparación de maquinaria pesada, la comuna desembolsó 27 mil soles y por el segundo trabajo se pagó 31 mil 500 soles y como presunta estrategia se pidió la cotización de otra empresa de dudosa existencia. Ustedes han podido corroborar que la factura número 2 se le cancela con 27 mil soles y la factura número 3 de esta misma empresa con 31 mil 500 soles y quienes participan aparentemente en un acto aparentemente de transparencia con Proformas es la otra una empresa de chau. Los regidores han denunciado este hecho ante el órgano de control interno y en las próximas horas harán lo propio ante la Fiscalía Anticorrupción. Por ahora no se sabe si las reparaciones realmente se realizaron a las unidades de la MPT.